Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho más o invencidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu fiesta. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tus ojos que no muera, y el canela de tus ojos que no muera, y el canela de tu fiesta. El negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu fiesta. El negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu fiesta. El negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu fiesta. El negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu fiesta. El negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu fiesta. El negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu fiesta. El negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu fiesta. El negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu fiesta. El negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu fiesta. El negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu fiesta. El negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu fiesta. El negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu fiesta. El negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu fiesta. El negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu fiesta. El negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu fiesta. El negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu fiesta.